...lunes de las 7.30 de la mañana, reiniciaron su consulta, guardando el protocolo. Cuando usted haga su cita, el paciente va, desea ir acompañado, recuerde que una sola persona le debe acompañar. En cardio, recordarle, conocemos consulta de cardiología y cardiovascular. Electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés. Prueba de esfuerzo, monitoreo de depresión arterial, estudio de holter, screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria. INCAMBI, Instituto Cardiovascular y Obesidad del Nordeste, que está aquí frente a la emergencia del Centro Materno-Infantil del Nordeste, de la calle San C de Esquina Padre. Recuerde, el número de teléfono para hacer su consulta es el 809-244-3986. El 244-3986 es la vía de comunicación de INCAMBI para usted hacer la reservación de su cita. Recordarle que INCAMBI está dirigido por ese destacado médico cardiólogo dominical, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, conjunta un equipo de médicos especialistas con la calidad y la capacidad que exige la medicina de hoy. INCAMBI. Y de inmediato damos paso a nuestro compañero, Ariel Ken, en cinco minutos en contacto con los delitos. Adelante, Ariel. Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿qué hay? Aquí. Todo bien, gracias a Dios. ¿La empezaba del fin de semana? Víctor poniendo tema ahí, él se ha hecho el, ¿cómo se llama esto? El mayor no, el agente de Luis Polonia, que quiere que dirija. Parece que Víctor es un fiel seguidor de Luis Polonia. Él dice que, déjame decirte que Luis Polonia es uno de los mejores bateadores que ha tenido la República Dominicana en nuestra liga. Y en la liga mayor él también batió muy bien. El más ganador. Porque Luis Polonia lo colembromó en la grande liga, fue su temperamento y su forma de ser. Pero después, recuerda que antes, para tú ser un, lo que llaman un perro caliente, tú tienes que ser una superestrella. Y americano. Adelante, Ariel. Los americanos todavía no estamos bien establecidos. Entrando rápido en materia, que es lo que la gente quiere saber de deporte. Se acuerdan que hablamos de Jennifer López y Matt Anthony, que querían comprar el equipo de los Mets. Ya ellos retiran la opción de comprar el equipo de los Mets de Nueva York. Ya que los socios no les interesó mucho el negocio. Ahora mismo, diría yo, invertir en el equipo de los Mets. Como está ahora mismo la pelota, a nadie le llega a la mente de querer invertir tanto dinero. A pesar de que esto va a pasar ya en pocos días, quizás esto pase. También otra noticia es, ayer fue hackeado a la cuenta de Gianni Antetokounmpo, donde estuvo su red de Instagram, estuvo hablando muchísimas cosas. Entonces, la gente rápidamente se dio cuenta de que no era él y fue hackeado. Así que deben tener mucho cuidado ustedes, los famosos, que están hackeando la cuenta a los famosos. A mí la cuenta bancaria para que me echen. Se van a echar, sí. También otra noticia, son tres noticias negativas. Ayer está negativa para el mundo del deporte. Ayer, estrella del fútbol, Robert Smith, es una figura de los Chicago Bears, un novato, uno ahora mismo de los prospectos número uno del fútbol. Fue ayer, fue visto en un yate con algunas mujeres, no se sabe cómo andaba, de esas mujeres que trabajan cosas para adultos. De las que son pobres, que no tienen ropa. Exacto. Y ya usted sabe, en un yate, con mucha bebida alcohólica, todo el mundo borracho, ya usted sabe, donde está todo el mundo. Y especialmente el fútbol, que está tratando de iniciar ya primero todo su entrenamiento, su protocolo. Y él andaba, ya usted sabe, él mismo publicó en su perfil, en su estado, en su pasado, todo ese desastre en medio mar. Así que estaba. Otra noticia buena, que Hansen Alberto sigue haciendo una buena labor de alimentos a los más necesitados aquí en San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Necesitar el voto, que no solamente sabe vaciar, sino que también sabe servir. Necesitar el voto, que no solamente sabe vaciar, sino que también sabe servir. Necesitar el voto por este aporte, llevándole a los más necesitados. Necesitar el voto por este aporte, que no solamente sabe vaciar, sino que también sabe vaciar. Las principales informaciones del maravilloso y fascinante mundo de los deportes. Daniel, feliz fin de semana dentro de la situación que estamos viviendo. Hay que tratar de sobrellevarlo. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Escúchame, Víctor. Hoy inician los entrenamientos en algunos equipos de la NBA. Vamos a esperar a ver si por lo menos eso inicia, que por lo menos hayan 10 jugadores. ¿Cómo lo van a hacer? Si van a estar uno allá, otro acá, no sé cómo sea. Ayer la Major League Vapor, todavía no se sabe el contenido del protocolo, pero ellos emitieron el protocolo ya de reingreso a jugar. Esa es una agradable noticia. Así es, recibir el hecho de que ya se estén haciendo los preparativos para reiniciar muchos.